Buenas noches y bienvenidos a Opinión Pública. El programa de debate de la provincia de Cádiz. Vamos a tratar en esta semana en la que recordamos a la Constitución Española, vamos a tratar de la Constitución, la actual, la vigente, la del 78, los cambios y reformas que pueden necesitar. Recordaremos también la Constitución del 12, la de 1812, y hablaremos algo también del Bicentenario, de los actos que se preparan para la celebración del año próximo ya inmediato, en la provincia de Cádiz y en la ciudad de Cádiz. Para todos ellos, pues tenemos un grupo de invitados de lujo, extraordinarios, y empezamos con Enrique García Gulló. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, director. Enrique ha sido primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, es coordinador de la Oficina del Bicentenario de Cádiz y es presidente del Club Liberal de Cádiz. Es así, Enrique. Esa es una bonita definición. Hace que una parte de mi vida sea social y otra parte de mi vida sea liberal. Es lo personal, sí. Y además te caracteriza. Enrique, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias y bien hallado y sobre todo bien hallada nuestra audiencia. Muchas gracias. Otro Enrique, otro Enrique que también ha estado en la Oficina del Bicentenario, durante seis años asesor del Ayuntamiento de Cádiz y asesor también de la Alcaldesa de Cádiz, pero sobre todo escritor, articulista y columnista diario o semanal en Diario de Cádiz. Enrique Montiel, buenas noches. Hola, director, buenas noches, pues semanal, en fin. ¿Semanal? Hago dos a la semana. Pero con peso específico, con peso suficiente. 20 años de peso llevo, 20 años. 20 años de peso. De columnista. De peso y de talla, 1,83. Bienvenido, Enrique. Buenas noches y gracias. Y con nosotros también dos doctores de la Universidad de Cádiz, el doctor Juan Torrejón, que ya nos acompañó en otra ocasión, doctor en Historia de la Economía. Bienvenido, don Juan. ¿Cómo estás, profesor? Juan Carlos, muy a gusto de estar de nuevo en esta casa y en tu programa. El tema económico es un tema que también tiene mucho que ver, tanto en el 12 como ahora, en este momento, ¿no? Supongo que también tendrá un peso específico, ¿no? Efectivamente. Bienvenido y muchísimas gracias, Juan. Y también con nosotros, hoy por primera vez, José María García León, doctor en Historia, también de la Universidad de Cádiz y especialista del 12. ¿Es así, José María? Lo que no es correcto es la primera vez. He estado aquí ya varias veces. La primera vez en este programa. La primera vez en este programa. Sí, sí. En este programa. Sí, sí. Y no tenemos un 83 como tiene en Historia, pero bueno, se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. No tengo la culpa. Lo reparte. Lo repartimos, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar, como he dicho, un poco de la Constitución del 78, que estamos celebrando en esta semana su 33 aniversario, la edad de Cristo. Trataremos también de la Constitución del 12, de ahí también la presencia de dos historiadores, y veremos algo del tema del vicentenario. Primera pregunta. ¿Está perfectamente vigente en este momento la Constitución del 78 o necesita ya cambios? Hay que hacerle ya algún cambio después de 33 años. Enrique. Sí, por romper la reserva y la discreción siempre en una reunión, no es que haga falta algún cambio, pero sí hace siempre falta cambio en una sociedad constantemente. Hay que someterse a esa ley no escrita y antigua en la que, como decías antes, que me presentabas como liberal, que sí se escribe en los viejos autores del liberalismo, que es el que después del horizonte, detrás del horizonte, siempre hay algo. Siempre hay algo. Ya no te puedes quedar en una fotografía. Pero de todas maneras yo creo que nuestra Constitución, y lo digo ahora, sea la del 78, tanto como la del 12, de la que veo que vamos a hablar o posiblemente vamos a hablar también, es un magnífico instrumento de entendimiento. Y no podemos olvidar, como le he oído decir a un buen amigo mío, que la democracia no es vivir de acuerdo a todos, es saber vivir, es la convivencia en desacuerdo. Y la Constitución nos ha permitido, a lo largo de estos años, poder vivir en desacuerdo muchos de los españoles. Pues nos une, como dice Enrique, o nos desune la Constitución del 78, porque a veces también se ve en los nacionalismos una fuerza... Si me permite, sobre la pregunta que le has hecho a Enrique, yo creo que lo que no debería necesitar ningún cambio es el espíritu con el que se construye la Constitución. La Constitución se construye sobre la base del sacrificio de todos por la convivencia de todos, como suelo decir mucho mi buen amigo Enrique García Bulló, porque una Constitución es la reunión, que ya estaba en el 12. Entonces, el espíritu con que se hace la actual Constitución es el que no debería cambiarse, pero aspectos concretos, formales, puntuales de la misma, deben cambiarse, porque las ideas sobre las que en este momento se establece el marco político son otras, ya no son las del año 78, no salimos de una situación difícil, como fue la dictadura y la muerte de Franco, sino que estamos en otra situación, estamos en otro marco internacional, distinto al marco que había en los años 70, y por lo tanto la Constitución debe ser reformada, como se han reformado todas las Constituciones, Estados Unidos tiene muchas reformas. Ahora bien, el espíritu con que se construye, la generosidad con la que se hace, es la que, en mi opinión, debería recuperarse, puesto que en parte se ha perdido. ¿Profesor Torreón, está vigente? Bueno, obviamente está vigente, ha servido durante 33 años, que es un periodo muy largo de paz y de constitucionalismo en la historia de España, se ha caracterizado nuestra historia, lamentablemente, por tener estos largos periodos de orden constitucional, y bueno, se anuncia un cambio inminente, cuál es el de la incorporación del equilibrio presupuestario al que estamos obligados, que es bueno, que es bueno realmente, y, desde luego, abundando en lo que decía antes Enrique Montiel, el espíritu con que nació en el año 78, que fue un espíritu de consenso y de entendimiento mutuo, desde luego tendría que ser recuperado y reforzado. Ayer, lamentablemente también, vimos que en el día de su aniversario, en las Cortes Generales, hay grupos políticos que no asisten, incluso que no hablan bien de ella, cuando, paradójicamente, la utilizan para estar presente en el propio Parlamento, al que no acuden el día del aniversario. Esto es un poco difícil de entender por la mayoría de los ciudadanos. Habría, pues, que exigir lealtad constitucional a todos. El profesor Torrejón no lo ha citado, pero lo cito yo. Pues, el caso de Izquierda Unida, que, efectivamente, hizo acto de presencia en los actos de la Constitución para aprovecharlo y declararse que no había nada que celebrar. Bueno, no solamente en ese caso. Cuando Izquierda Unida, en sus asambleas y congresos, pone la bandera de la Segunda República como bandera principal, está, de alguna manera, rompiendo el pacto constitucional que establece que la bandera de los españoles es la que la Constitución establece, que es la amarilla y roja, que es la bandera oficial. Ellos, ya en ese símbolo tan importante como el símbolo de la bandera que nos une a todos, ya los rompen, poniendo en sus congresos y asambleas la bandera de la Segunda República, que no es la bandera constitucional. Profesor García León, la misma pregunta. Bueno, en principio, como todos sabemos, una Constitución no es más que un ordenamiento jurídico-político para regular la convivencia democrática de un país. Y desde ese punto de vista, tenemos que tener presente que todas las constituciones nacen en un momento determinado y, desde luego, lo que no nacen es con la perspectiva histórica que eso da el tiempo y solamente el tiempo luego puede juzgar la vigencia o no de la Constitución, de aquella Constitución que nace en un momento determinado. La del XII, que es la primera en nuestro ordenamiento español, pues nace en un momento de crisis, un momento dramático para la España de entonces, que es la guerra de la independencia y un vacío tremendo de poder que había. Esta de 1978 nace después de 40 años de dictadura y, lógicamente, era una llamada globalizada a un consenso que, afortunadamente, se impuso y, precisamente, hay que redundar en ese consenso y en ese espíritu de colaboración de todas las fuerzas políticas en aquel año de 1978. 33 años después, evidentemente, queda en pie ese espíritu de unión y de consenso. Yo creo que es la Constitución de las siete que hemos tenido, la más consensuada de todas. Ese espíritu debe de servir todavía como elemento de cohesión común y común a todos, pero no cabe duda que es una Constitución que también acusa cierto paso del tiempo. Ha habido leves reformas de la Constitución que se han hecho por consenso parlamentario sin mayor trascendencia y sin mayor problema. Trascendencia, sí, pero no problema, como fue el caso, por ejemplo, de la reforma del servicio militar que pasó de ser obligatorio a ser voluntario que la hizo el presidente Aznar. Esta última, presupuestaria, que se ha hecho también, bien es verdad que forzados por unas condiciones económicas muy duras que nos está imponiendo la comunidad europea, pero siempre a la hora de hablar de la reforma de la Constitución suelen salir los viejos temas, la reforma del Senado, la vaguedad del título octavo, la igualdad entre hombre y mujer en el derecho de sucesión a la corona, en fin, temas que yo creo que darán de sí a lo largo del debate, pero me quedo con eso, con un espíritu de consenso y de concordia que ha permitido 33 años, como decía mi buen amigo el profesor Torrejón, de convivencia política y pacífica entre los españoles. Yo creo que, precisamente abundando en lo que está diciendo José María, las dos constituciones que hoy nos van a entretener en el buen sentido son dos constituciones de voluntades compartidas. Si en la del 78 una sociedad nueva que sale de una dictadura donde no se había permitido ninguna libertad sale con unos cambios y unas transformaciones en lo que es la organización territorial o incluso con disparidad contradictoria en las ideas políticas, no hay que olvidar que la constitución de 1812 también sale uno, con un grupo que no estaba dispuesto a cambiar, dos, con un grupo que sí estaba dispuesto a cambiarlo y que se entienden entre ellos y termina haciéndose ese monumento jurídico tan importante como la constitución de 1812 y también diría espacialmente de manera singular una se dedica a los territorios y otra también tuvo que dedicarse a los territorios porque no hay que olvidar que es la primera constitución llamémosle intercontinental la de 1812 y que trata el tema de América o no lo trata o lo trata en sesiones secretas pero trata el tema de América y el tema de la península y sus islas adyacentes. Las dos tocan consenso y territorio y dan esa especie de tranquilidad constitucional a la sociedad que le ha persistido en ello. Sí, yo creo que va a ser inevitable en este encuentro que volvamos sobre los temas y repitamos. Por ejemplo lo que decía Se han puesto ya algunos temas como por ejemplo posibles incorporaciones para la reforma de la constitución que era lo que decía el profesor José María previamente que se trataba también del tema de la ley de equilibrio presupuestario que ya de alguna forma también se está anunciando. Está incorporada y hay que desarrollarlo pero lo que él decía dice bueno si se habla de reforma de la constitución van a aparecer todos los temas que de alguna manera estuvieron presentes en la Constitución cuando se redacta la Constitución. Es decir, todos esos temas, por ejemplo, el tema de la monarquía o la república, en el caso del tema de la situación territorial, de la organización territorial del Estado, la propia naturaleza del Estado, si se puede dar el caso de que vayamos a la independencia de algunos territorios de lo que hoy, el caso del federalismo. O sea, los grandes temas que están presentes en las discusiones de los parlamentarios en el 77, 78, son los temas que van a volver. Por eso es tan importante, en mi opinión, que vuelvan todos los temas, porque ningún tema debe ser rechazado por principio, pero, por favor, que vuelva la generosidad de todos los españoles que queríamos vivir juntos, convivir, respetarnos en las diferencias y que vuelva ese espíritu para abordar y afrontar con generosidad, con inteligencia y con altura de mira, todos los temas que haya que reformar. Eso es lo que yo pediría desde una posición de ciudadano normal. Profesor Torrejón. Sí, obviamente, los cambios vienen impuestos. La sociedad está hoy en una era de incertidumbres profundísima y los cambios serán, en primer lugar, de carácter económico. Estos van a venir supeditados por la intente que ayer han tenido lugar entre Alemania y Francia y serán muy dolorosos para todo el arco mediterráneo. Con lo cual hará falta mucho consenso, mucho sentido común, porque será un gran sacrificio económico y social. Pero, para mí, hay una variable interesante que es la calidad de la política actual. Si se observa Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, veremos que ha habido un proceso tristemente degradativo de la calidad de los gobernantes públicos. Entonces, los políticos, más que nunca, tienen que ser ahora ejemplares y afrontar, no solamente con valentía, sino con un saber hacer las enormes dificultades que vienen. Los cambios serán institucionales, hay deslealtades gravísimas en España. Ayer, repito de nuevo, no estaba el presidente de la autonomía vasca ni la catalana. Y, además, con unas expresiones como que para Cataluña se ha roto con Cataluña el pacto constitucional, creo que decía en estos términos, o semejante, el presidente de la Generalitat. Esto es impensable. Es impensable que una figura del Estado tenga estas respuestas. Y, entonces, hay que planteárselo todo con un rigor y con un sentido de la responsabilidad enorme. Pero, Juan, si me permite... Sí, claro, esto es un debate. Si tú sabes... Se permite. Dice, bueno, lo que cuentas ayer de Artur Mas, ¿no? Pero es que Puyol condicionaba el ir a la celebración a que llegaran algunas partidas presupuestarias o algunas concesiones a la autonomía. Es decir, siempre ha habido una especie de chantaje permanente del nacionalismo catalán y el vasco. Lo que pasa es que, en ese momento, en el país vasco, gobierna un partido, el Partido Socialista, ¿no? Ayudado por el Partido Popular, por cierto. Sin el PP no habría gobierno de Pachi López. Pero ellos han condicionado siempre cómo estar allí, siempre en la caja registradora. Es decir, lo que tú también has dicho, la deslealtad, tiene ese origen fundamentalmente. Y ahora están condicionando cualquier otro tipo de colaboración, vamos, de visualización, en función de, por ejemplo, de que se produzca el pacto fiscal. Con lo cual, entramos en otra de las cosas que también tú acabas de poner aquí, que es la dificilísima situación por la que atravesamos y que hará falta realmente que haya algún tipo de conducta política y de políticos que no vayan en caída libre, como también has dicho que vienen los políticos desde Adenauer para acá. Yo, por buscar y volver otra vez al paralelismo entre las dos constituciones, el 12 y el 78, es curioso que la primera de ellas, la de 1812, nuestro magnífico texto constitucional, establece desde el primer momento cómo tiene que ser España. Y dice, es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Estamos hablando de esa superficie enorme de grande. Es más, cuando describe cuál es el territorio español, llega a describir hasta el sudeste asiático, dice, las islas filipinas, cuando se establece en el artículo de la división territorial. Sin embargo, el gran desafío, el gran reto que yo encuentro en el 78 es una crítica o una circunstancia peligrosa para la soberanía del Estado, porque, de un lado, en estos 33 años han crecido los estatutos y el apetito estatutario de las comunidades. Y, de otro lado, la nueva transformación internacional hace que desde la Unión Europea se esté limitando también nuestra soberanía cuando se nos están pidiendo nuevos cauces de entendimiento. Luego tenemos una limitación a la soberanía centrípeta y centrífuga. Una la queremos hacer desde dentro y otra no la quieren hacer desde fuera. Esas son las consecuencias que yo decía, que siempre detrás de un horizonte siempre hay algo nuevo que hay que estar mirando. En realidad, yo creo que coincidimos todos en términos generales, porque esto es más que un debate que lo es. Es también una puesta en escena de una serie de reflexiones que, en el fondo, creo que obedecen a algo tan elemental como el sentido común. Y el sentido común, en este caso, nos da varias claves. En primer lugar, es curioso que estemos hablando aquí en un país que en 200 años ha tenido siete constituciones, un país que por la vía, digamos, pacífica, por la vía del debate parlamentario, hemos tenido siete constituciones. También es verdad que es un país que ha tenido una vía traumática. En un siglo, por ejemplo, hemos tenido cinco presidentes de gobierno asesinados. Es un país que tiene ese contraste entre la vía, vamos a llamarla pacífica, de la ordenación de nuestra convivencia política, pero luego también hemos tenido unos ribetes traumáticos muy fuertes. Desde el punto de vista, yo creo que ahora mismo aquí, a través de la semántica que estamos empleando, hay un gran trasfondo de algo que quizás no somos conscientes o no le estamos dando mayor importancia. Estamos hablando de reformar la Constitución, no de hacer una nueva. La Constitución que más años ha estado en vigor es la de 1876, la de Cánovas del Castillo. Esta lleva 33 años. No nos estamos planteando cambiar de Constitución, que esto es muy importante. Y esto da un plus de madurez y de una apuesta por la convivencia bastante positiva de los españoles. Estamos hablando de reformar ciertos puntos. Acordémonos, por ejemplo, de la Constitución norteamericana, que no conviene nunca, pero sus famosas enmiendas muchas veces tienen un trasfondo muy grande. De punto de vista, en primer lugar, estamos hablando de reformar la Constitución y reformar, por definición, implica aquellos puntos que o bien presentan, como dije antes, una vaguedad manifiesta cuando se hizo la del 78, porque interesaba políticamente esa vaguedad. Me refiero al título octavo y a todo este frenesí de nacionalismos que tenemos hoy y que ha llegado a un caos, a un caos de que uno va a una comunidad autónoma distinta y está todo en bilingüe y después a otra comunidad está todo en bilingüe y uno pone los canales autonómicos y hay que buscar una especie ya de diccionario para saber en qué país estamos, incluso en términos chocantes, ridículos y al mismo tiempo de una gran negatividad para el ciudadano como el reciente conflicto que hemos visto de la seguridad social entre la Rioja y el País Vasco. Bueno, esto es impensable en una Constitución que al mismo tiempo derrocha pues una apuesta, como le decía, por la convivencia entre los españoles. En segundo lugar, es una Constitución que en los momentos actuales estamos constreñidos entre la soberanía nuestra y la soberanía europea. Gran parte del problema del euro y gran parte del desbarajuste económico que ahora mismo hay en Europa es porque no hay una voz única que ponga orden en esto. Cualquier reforma de nuestra Constitución, aparte del ordenamiento interno nuestro, estará también pensada en un futuro ordenamiento europeo. Yo no digo que ahora se vaya a hacer una Constitución europea, hay esbozos, hay ideas, pero no cabe duda que para poner orden en la convivencia europea, que en el fondo es un matiz económico por encima de todo y que después se desprenderán ribetes políticos, habrá que ir perdiendo soberanía, queramos o no queramos. Y esto la separa de otras Constituciones históricas nuestras. De hecho, soberanía económica y fiscal parece que hemos ido perdiendo, ¿no, profesor? Sí, y tendremos que perder más. Mi opinión personal es que Alemania y Francia, en las decisiones que han tomado en los últimos días, establecen un principio. O nos siguen o se quedan detrás. Parece ser que incluso ya apuestan que Grecia quede fuera. Se habla de que Grecia va a abandonar el euro de una forma muy cercana, muy próxima, y eso sería un drama terrible para otras economías. Claro que Alemania ha tenido que tomar esta decisión con Francia ante el enorme desequilibrio económico y presupuestario fundamentalmente de países como Italia y España. Ya hemos visto que en Italia han tenido que prescindir de los políticos para la gestión y poner un gobierno de técnicos y España está expectante, Europa está expectante con España ante la llegada del nuevo gobierno y que hace el nuevo gobierno. Pero lo que sí es verdad es que la soberanía en términos presupuestarios, en términos de fiscalidad posiblemente se ponga un régimen fiscal unitario, muy cercano al unitario, un IVA armonizado para toda Europa, es perder soberanía propia como decía antes Enrique, pero es lógico que la perdamos. Incluso yo veo que si la crisis europea sigue profundizándose y los países que están dando más problemas entre los cuales estamos nosotros no dan soluciones próximas, Europa tendrá una alternativa o disolverse como tal o crecer como tal Europa y crear un gobierno europeo que obligue ya de una manera determinante Constitución europea, gobierno europeo, es que lo que no podemos es que yo creo que hemos hecho un poco las cosas al revés, hemos empezado a la casa por el tejado en esto del ordenamiento europeo, el ordenamiento europeo que empezó con el tratado de Roma del año 57 era un ordenamiento estrictamente económico, se hablaba del mercado como un europeo, la propia semántica lo que denotaba era simplemente una preocupación económica por un núcleo europeo muy pequeñito que luego fue ampliándose, pero evidentemente hemos empezado con una moneda muy fuerte común para todos, pero luego no ha habido una regulación común para todos en materia económica, en materia fiscal que era lo que paralelamente tenía que haberse hecho, hemos dejado abierta una puerta muy buena pero también con unas posibilidades bastante preocupantes como era la moneda del euro pero claro es que los niveles de vida no son los mismos, los niveles presupuestarios no son los mismos y ahí no se ha puesto el orden y la coordinación suficiente aquí tenemos ahora la prueba Yo quisiera hacer permíteme Enrique quisiera hacer para no separarme de lo que yo pienso que es un espíritu constitucional para mí siempre para muchísimo la constitución para muchísima gente pero yo creo que para la mayor parte de los que vivimos en sociedades democráticas la constitución es un instrumento de garantía del individuo frente al Estado frente al Estado eso siempre eso siempre es más la primera de las constituciones la primera que es la de 1787 de los norteamericanos empieza diciendo nosotros el pueblo de los Estados Unidos bueno quiero decir esto porque hoy yo veo que hay nuevos actores en el escenario constitucional unos que están muy familiarizados con quienes vivís en el mundo de la economía y otros con quienes somos oyentes o telespectadores o lectores vamos cada día familiarizándonos con ellos hoy yo nunca hoy he oído hablar hasta hace muy poco tiempo de la prima de riesgo ni de las empresas estas que se dedican a confieso mi ignorancia de las que se dedican a clasificar luego esos son otros nuevos actores entonces cuando el individuo que es lo más importante de una constitución la reunión de hombres libres que es el sustrato de una constitución se ve también hoy entiendo yo amenazado por circunstancias objetivas externas como son esa situación económica las clasificadoras las primas de riesgo que son las que van parece que están ahora conduciendo la sociedad puede eso primar o puede eso sobreponerse sobre el concepto del individuo libre que se quiere reunir con sus demás coetáneos para tener una sociedad instrumentada porque y termino la ambición estatutaria concretamente el estatuto de nuestra comunidad cuando yo me me cansé de leerlo porque realmente la lectura es la que dice así es competencia de la junta de andalucía es competencia de la junta de andalucía es competencia bueno es competencia realmente es un reglamento del de enfrente y no una carta de garantías del individuo gracias Enrique te daré la palabra después no te preocupes tenemos que hacer una pequeña pausa para unos mensajes muy breves no se vayan estamos ya planteándonos incluso una constitución europea y hemos tratado temas sobre las necesidades de reforma en cuestiones territoriales y en cuestiones económicas no se vayan ustedes en unos minutos estamos de nuevo opinión pública el programa de debate de la provincia de Cádiz ¡Gracias!